Recomendados de look, el último recomendado de la tarde de la mano de la señorita Lee. Gracias Gustavo, aquí estoy compartiendo una tarde hermosa con las chicas del Il Pórtico de Argento, con Alicia, con Ana y con Patricia que me prepararon este conjunto para la primavera, para el día de la primavera que acaba de pasar el 21 de septiembre también es muy sugerente para el día de los novios, que acá me acaban de informar, el día 20 de septiembre es el día de los novios, que es diferente, que es el de 14 de febrero, que es de los enamorados, es otro escalafón de relaciones diría yo, que está muy bueno previo al matrimonio, así que bueno, este conjunto que tiene capitas está ideal, porque los caballeros quieren acariciarnos, tienen que llegar, entonces acá tenemos puesto una pollera larga, porque hay que insinuar, no mostrar a la juventud de hoy, es un consejo de esta veterana, que siempre da resultados chicas, tienen piernita así, pero en vez de mostrar la piernita así, tápense un poquitito, que al caballero le cueste poco trabajo encontrar nuestra anatomía. Bien, dejando un poquito de humor, pongámonos serios, bueno, este conjunto lo acompañamos, me sugirió Ana, con unas chatitas deliciosamente bien confeccionadas y diseñadas, tiene un color bien fresco que representa el mar, el verde de mar, con unos tonos pasteles, en la parte de atrás, una chatita muy cómoda y hermoso, muy femeninos, subimos un poquitito, tenemos una pollera con encaje, en color salmón, en tono, un chalequito, es una prenda, digamos, sobrepuesta, esta rebana es larga, pero como queríamos lucir un poquito la cinturita, y los detalles que tiene esta pollerita, lo hemos anudado, si quieren lo pueden soltar perfectamente así, y lo pueden usar así, las que no quieren mostrar menos, también está perfecto, en ese caso este cinturoncito lo suelta y lo pone arriba, yo no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, así que bueno, para el día de la primavera y el día de los enamorados y el día de los novios, está perfecto, yo los acompañé con esta pulsera, digo yo porque lo elegí yo, porque Ana me lo permitió, el anillo, haciendo juego, siempre el color fresco de verano que viene ahora, estamos en primavera, y este arito me encantó, porque es bien artesanal, tiene este toque de hojas, bien natural, me encantó, este conjunto es para ponerse, disfrutar y correr y recibir muchos mimos, así que bueno, esto ha sido el recomendado de hoy, seguimos en los estudios, gracias. El Pórtico de Argento, el lugar donde podés encontrar una propuesta para cada estilo de mujer, y seguro que vas a encontrar ahí también las mejores opciones para agasajar a tu mamá en su día. El Pórtico de Argento, opción para tener en cuenta, vamos a darse bien a la dirección de su local en nuestra ciudad. El Pórtico de Argento, Ceballos 1640. El Pórtico de Argento pasaba el último de los recomendados y la última presentación de nuestro programa de look de hoy, muchas gracias por acompañarnos, gracias a todo nuestro equipo de producción, nos volvemos a encontrar en la próxima semana con un nuevo look. Chau, chau. Chau, chau.